El gobierno lanzó la plataforma digital para registrarse en la fase dos del proceso de inmunización masiva. En la plataforma se asignará el día y la fecha exacta para recibir estas dosis. El carnet de vacunación también será electrónico. La herramienta tecnológica será el soporte para el plan de inmunización masiva en el país. Según el gobierno, Ecuador tendrá un modelo único de Latinoamérica que permitirá tener el control total del inventario, arribo y distribución de dosis, pero también los ciudadanos pueden registrarse para acceder a la vacuna en la fase dos y subsiguientes. Plataforma virtual que no permitirá discrecionalidad en el manejo de los datos y tendrá todo automatizado. Se asignarán fecha y lugar de vacunación de cada persona. La plataforma Plan Vacunarse C está lista, pero por el momento no se puede agendar una cita. El ministro de Salud, Rodolfo Farfán, precisó que la logística también está a punto a través de una colaboración con la empresa privada. Hemos establecido hasta 10.000 centros de vacunación con transporte y cadena de frío adecuados. Contamos con 8.000 brigadistas entre profesionales de la salud y técnicos de atención primaria. Está previsto que en el mes de abril inicie la vacunación masiva a toda la población de 18 años en adelante, priorizando progrupos de edad de mayor a menor. Además, el sistema tecnológico asignará a cada persona inoculada un código QR donde se almacenará su certificado electrónico de vacunación. Y poder tener un control a través incluso de códigos QR de las personas que han sido vacunadas. Y un enrolamiento que nos permita trabajar de la mejor manera para un control de procesos de transparencia. Hasta el momento han sido inoculados 58.088 ecuatorianos entre el plan piloto y la fase 1. En esta última se pretende inmunizar a 2 millones de personas vulnerables y de sectores estratégicos. Se espera la llegada de un quinto lote Pfizer en la semana del 8 de marzo con más de 73.000 dosis. Informó Priscila Cadena.